Música Nunca tuve yo un querer Como el que siento por ti Solo sé mi dulce amor Que los ojos que yo vi Me enloquecen sin piedad Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad Es tu amor como panal de miel Es la luz que brilla en mi existir Es por ti mi dulce amor Que padece mi querer Y atormenta mi vivir Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad Siempre vida te amaré Con todo mi corazón Cada día más te querré Por tus ojos de carbón Embrujada me quedé Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad Ya no quiero en nadie más pensar Porque soy cautiva de tu amor Solo tú me besarás Y a tu lado me tendrás Por toda una eternidad Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad